...nacional y con la gente de puta, dulzura ¡Hey! ¡Hey! Algo te falta ¡Fri! Algo te falta Gracias a la gente de puta Cochamarca, Yarucaya, Conchal, Lile La gente de Zayane La República de Pará La gente de Corcapamba, Sabrosura ¡Hey! Y arriba de corazón Arriba de bracitos, arriba de bracitos ¡Eso! 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 ¡Banza! Viaje de amor Saco, 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 Saquito ¡Ja, ja, ja, ja! Un viaje de amor Fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Y estuve ahí y la conocí Y estuve ahí y me enamoré y yo la vi Que bonita eres, que preciosa eres tú, mi amor Tú serás para mí ¡Qué bonita eres, que preciosa eres tú, mi amor! ¡Qué bonita eres, que preciosa eres tú, mi amor! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso! 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 Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi belleza Estuve ahí y la conocí Estuve ahí y me enamoré Y yo le dije Qué bonita eres, qué preciosa eres tú, mi amor Qué bonita eres, qué preciosa eres tú, mi amor 90, 60, 120 Y yo seré para ti Gabriel Jiménez, Cochamarca Yo me fui, te dejé y la tristeza me acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta el morir Yo me fui, te dejé y la tristeza me acabó Volveré, regresaré y te amaré hasta el morir Y ahora para la batería seria Livia y Ángeles Torres Lo que pasa es que están tan lejos que no los veo quienes están por ahí Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí La familia Rojas La batería seria Vamos ahora La familia Castillo La familia Castillo La familia Castillo Brady Lázaro La gente de Calma La gente de Calma La familia Castillo Ya faltó hoy para el Raquel Castillo La familia Castillo Puede hacer Poca%, se sabe Va a ser pointe, pues el que no hay A la madre Que no hay Tu cuerpo Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón, pero grande para querer, pero grande para amor. Somos los brillantes, para bailar, para gozar. Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Y otra vez. Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón, pero grande para querer, pero grande para amor. Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón, pero grande para querer, pero grande para amor. Dale con la punta, chanca, con el taco. Dale con la punta, chanca, con el taco. Dale con la punta, chanca, con el taco. Lidia Rojas, Ángeles Rojas, Miguel Rojas. ¡Vamos ahí! Y para Eugenio Palomares. ¡Vamos ahí! ¡Oye, Katy! ¡Arriba puta, fuzuna! Búscara. ¡Vamos a bailar y gozar, bailar que gozar así! ¡Y arriba la maldita! ¡Salud Antonio Genaro! ¡Ya! ¡Dice! Nadie como tú es capaz de compartir mi tristeza Mis ganas de vivir, eres tú, eres tú mi gran amor ¡Oye Kini! Nadie como tú es capaz de compartir mi tristeza Mis ganas de vivir, eres tú Eres tú mi gran amor ¡Arquive ese misterio! ¡Oh! ¡Dice! Tienes que tener tu mayor tranquilidad De saberme escuchar, devolverme tu piel Tienes la virtud de hacer un devolverme el miedo que me da la luz de los pies ¡Vamos ahí! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso! 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 Por esa hora vivo solo para odiar ¡No me llamo de celo de este! ¡Oye! Estoy bien convencido que ya no amo a nadie Por esa hora vivo solo para odiar ¡Ya lo vamos! ¡Una luzura la ganamos todas ahora! Porque me he dado cuenta Que no existe mujer buena ¡Una luzura la ganamos todas ahora! ¡Una luzura la ganamos todas ahora! Esa es la causa que ya no hace querer ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! Porque me he dado cuenta Que no existe mujer buena ¡Palo buones! Esa es la causa que ya no hace amar ¡No vamos! ¡Y arriba los bracitos! ¡Los brazos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los brazos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los brazos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¿Y hay cerveza o no hay cerveza? ¡Sala mollido no, y! ¡Cerveza, cerveza! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay! ¡Ya no quiero tomar cerveza! ¡Cerveza, cerveza, cerveza! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay! ¡Ya no quiero tomar cerveza! ¡Oye, Chicho! ¡Guitarra! Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está llorando ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Y arriba los bracitos ahora! ¡Arriba los bracitos, arriba los bracitos! Si un día me voy de la casa Si un día me quedo en la calle La culpable serás tú Si un día dejo de amarte Si un día me quedo con otra La culpable serás tú Culpable, culpable Por no haberme querido Culpable, culpable Por no haberme amado Culpable, culpable Por no haberme querido Culpable, culpable Por no haberme amado Ya nos vamos, ya nos vamos Y arriba, arriba las chelitas Y las chelas, 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 arriba. Ahora que tú no estás ¿Cómo terminaré? Solo en las cantinas Pasaré mi día Tomando, tomando, tomando Trataré de olvidar ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Cara! Solo estas cervezas Muchas cervezas más Tomando, tomando, tomando Trataré de olvidar ¡Ey! 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 Y borrarte Sabes que yo te quise Es que y tú también ¡Oye! Pero este grande destino Nuestra, ¿no es nuestro amor? ¡Ey! 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 Trataré de olvidar ¿Dónde están los chaleros? ¡Arriba la botella! Y ya todo está perdido Mi tira no me importa Tomando, tomando, tomando Trataré de olvidar ¡Ay, ay, ay, ay! Y borrarte de mí ¡Ya lo vemos! ¡Ya lo vemos! Y arriba los brazos por última vez ¡Ey! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso! 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 ¡Gosa! ¡Oye! ¡Ya lo vemos! ¡Los ojos brillantes! Tonto ¡Qué tonto fui! Al no entender tu forma de amar ¡¿Cómo lo dices?! ¡¿Cómo lo dices?! Tonto ¡Qué tonto fui! Al no entender tu amor ¡Eso se miro! ¡Eso! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!